Bueno, aquí lo primero que hemos hecho ha sido pasteurizar la leche y hemos añadido los fermentos y después de que han actuado como una hora y media más o menos, hemos añadido también el cuajo. El cuajo ha estado aproximadamente una hora, hemos hecho el corte para hacer granos de cuajada. ¿Por qué es importante que esté partido, que esté dentro? Sí, porque al final ahora lo que tenemos que hacer es un desuerado de la cuajada. ¡Ay, qué gustosito! Luego empezamos el agitado para trabajar el grano y empezamos un poquito con las palas de la cuba, pero nos gusta mucho trabajarlo con las manos y con la pala esta, así que toca remar un poquito. Al principio muy despacito porque está blandito para que no se rompa demasiado. Lo que tenemos que hacer del agitado es que se llama como un peinado, desde abajo hacia arriba, suavecito. ¡Ay, es que me está haciendo cosquillas! Vale, una vez el grano está preparado, ya desuerado lo suficiente y ya endurecido, empezamos a moldearlo. Para ello primero lo pasamos por la cinta, así el suero se separa del grano y vamos llenando los moldes poco a poco. Son palomitas. Son como palomitas, sí, pero no lo son. Pero no lo son. Son mejores. Palomitas lácteas, ¿no? Una vez tengamos todos los moldes ya llenos, vamos a voltear durante un día varias veces. Salaremos cada queso, sal de unos días, los pincharemos, los agujerearemos para que le ayudemos al penicilium roqueforte a desarrollarse, porque necesita aire. Y luego ya pasarán a la cámara de maduración. Pues aquí lo que tenemos que hacer es un trabajo diario de volteo. ¿Para qué nos sirve darle la vuelta a los quesos? Para que la humedad sobre todo se distribuya igual por todo el queso. Si no les diéramos vuelta, se quedaría igual una zona mucho más húmeda que la otra y luego el queso no sería homogéneo. Pues cuando ya el queso ha estado más o menos un mes o cinco semanas, que hemos visto que ha habido un desarrollo, los ponemos en papel de aluminio y luego los pasamos a la cámara de frío. Con esto hacemos que el proceso vaya más despacio y de esta manera nos desarrollan unos sabores y unas texturas más interesantes. Cuando más o menos ha pasado ya un mes y medio así en frío en el papel de aluminio, podemos probar a ver si está para consumir. Entonces ya los abrimos y los podemos preparar con el papel bonito para la venta. ¡Gracias!